Puede sobrarme la plata, pero no pienso regalársela a dos ociosos buenos para nada Vagonetas, parásitos, que se pasan todo el día tomando cerveza Necesita el dinero para su renovación de Botox Mientras uno se dejarán llevar por el odio Eres la chica más espectacular con la que he estado toda mi vida Y tú el chico más maravilloso del que me enamoró Otro se dejarán llevar por el amor Y él por el pánico ¿Aló? Soy Mike Necesito hablar contigo urgente Al fondo hay sitio Hoy a las 8 y 40 de la noche en América Ahora me vas a pedir consejos para que reconquites a la rubia, como la cosa Ya has falto, eh Macarena ha sido secuestrada